Creo que en esta jornada de martes, jornada linda, la verdad sí vamos a actualizar los datos del tiempo pero yo tenía pronóstico de que íbamos a tener lluvia hasta el sábado, domingo de esta semana Según yo, llueve hoy 2 de la tarde 2 de la tarde, hubo justo cuando estoy, bueno, me pasaron a buscar entonces para algún paraguas porque me agarraron la lluvia Le mando el arca, pasa y ahí se sube Mucha incertidumbre en el tema del, entonces, ¿no? No, 7% de lluvia a las 2 de la tarde Me desacredita al aire En cualquier momento lo corro de la control Bueno, hay mucha incertidumbre, la verdad que hay un contexto como en general, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con lo estrictamente climatológico y hoy día martes se van a conocer algunas novedades del ámbito económico Lo tenemos de invitado al ingeniero Guillermo Berardi, ingeniero, agrónomo y empresario Hoy día vamos a estar hablando acerca del sector del fondo, del sector tabacalero y por supuesto el sector comercial ¿Cómo va Guillermo? Buen día, bienvenido ¿Qué tal? Buen día, bienvenido Una alegría como siempre estar acá con ustedes ¿Cómo empiezan a visorar un poco el panorama, no? A partir de las primeras declaraciones del presidente y un poco también trayendo al presente lo que se venía hablando en campaña Mira, nosotros si bien apoyamos muchas de las medidas, sobre todo del tema de autoridad La autoridad, digamos, que haya realmente una reducción del gasto público Siempre vemos con preocupación el tema del fondo especial del tabaco Porque generalmente cada vez que hay un cambio de gobierno Y como nos pasa habitualmente que la gente que toma las riendas o que toma decisiones son demasiado pampa húmedos Entonces les cuesta entender mucho el tema, no solamente del tabaco, sino de las economías regionales Así que nosotros ya con un grupo ya veníamos tratando de abrir el paraguas Tratando de llegar a las nuevas autoridades que decían que iban a ser nombradas en agroindustria Al ingeniero Vilela, bueno, uno siempre tiene conocidos Yo con Vilela hice algunos cursos y todo Pero, bueno, la función pública a veces cambia las perspectivas Y salió una especie de bollador de decreto De ese decreto ómnibus, de la ley ómnibus Donde dice, en el artículo 20, en el inciso 20 también Que habla justamente del tema de suspender dentro de todas las cosas Dice de los fondos especiales, o fondos específicos en el área de agroindustria Por supuesto que nosotros tenemos la tranquilidad de que la ley del Fondo Especial de Tabaco Es una ley, no se puede borrar con un decreto Pero con la situación económica en la que estamos Toda demora en que se den, que nos sigan remitiendo los fondos Lo va a dejar en una situación mucho más vulnerable de la que están Sobre todo los pequeños y medianos productores Que son los que siempre están ahí al límite Con el tema de los costos y de los gastos Aparte que realmente esta inflación y toda esta incertidumbre cambiaria Nos llevó a que nosotros tengamos algunos costos con un dólar Si los ponen en dólares oficiales Estamos casi con un dólar de 3.000 pesos Y algunos insumos nos subieron casi un 500 o un 600% Entonces realmente estamos muy preocupados Porque supongamos que hasta que las nuevas autoridades Entiendan lo que es el fondo Vean que no tiene que ser, que no entre en los decretos Que es una ley Vean como funciona el nombre de las autoridades Que son las que se ocupan de eso Porque hay un organismo que se ocupa específicamente De la administración de esos fondos específicos Dos o tres meses Lo puede dejar a muchos productores en la calle Así que, bueno, un poco Yo creo que aparte de preocuparse Hay que ocuparse Y yo creo que es urgente Que se hagan las gestiones Digamos, en ese sentido Hablar con los legisladores Bueno, ahora tenemos Tenemos la suerte de tener dos senadores En Cujuy que responden al partido del presidente Me imagino que hablaremos con ellos O las autoridades de nuestras entidades productivas Hablarán con ellos Nosotros básicamente lo que estamos haciendo Como te decía con este grupo de productores No solamente tratar de hablar con las autoridades Sino que incluso si tenemos que llegar Y no lo hacemos como una amenaza Sino como una especie de defensa propia De tener que meter un recurso de amparo No innovar O llegar a la justicia Para que no se frenen los fondos O de última que si están frenados Esos fondos vayan a un fondo común de inversión A un plazo fijo Guillermo, ¿en qué momento y por qué Se les otorgó el fondo del tabaco? El fondo especial del tabaco Es una ley que tiene más de 40 años Y nosotros ya tuvimos muchas peleas Inclusive a mí me tocó Cuando asume que Cavallo Como superministro Negociar todo el tema del fondo Porque generalmente la gente Y sobre todo de ideas más liberales Lo toma todo el fondo con un subsidio Y nosotros ya demostramos Inclusive en la Organización Mundial de Comercio Que el fondo no es un subsidio Y no es un subsidio Por la sencilla razón Que es un porcentaje del precio Del paquete de cigarrillos Hoy el fondo especial del tabaco Es un 7% del valor del paquete de cigarrillos O sea, paga únicamente el fumador Si fuera un subsidio Sería que Doña Rosa Cuando va a comprar un paquete de fideos Al súper Nosotros le estaríamos sacando Un porcentaje de ese impuesto Para nosotros Y no es así Yo lo veo desde la vereda del frente Vos como productor Como dueña de tierra Desde donde vos producís El tabaco Deberían los costos de esa producción Como los costos de cualquier industria O como los costos que tenemos nosotros acá Lo solventamos nosotros No estamos esperando a recibir Ni un fondo Ni un subsidio Ni nada Entonces es la parte que yo no entiendo Digamos, por qué se recibe Este fondo especial del tabaco A ustedes que son los productores Que son los dueños de las tierras Y que deberían Yo sé que mucho del gobierno Que salió Mucho es De manejarte los precios De manejarte Las entregas Y demás Me parece Que Con el planteo Que está haciendo Esta nueva fuerza política De Que cada uno Comerce como Quiera y pueda Me parece que Por ahí Los va a perjudicar Con 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 recibir este fondo Lo que pasa es que Nosotros estamos totalmente De acuerdo Que haya libertad de mercado Y que los precios Los den El mercado Con la oferta y la demanda Lo que nosotros tenemos Cuando se Se formó el fondo Y que sigue existiendo Es más Está peor ahora Nosotros en ese momento Teníamos Una concentración Suponente De 25 O 30 Compradores A nivel mundial Hoy los compradores A nivel mundial Son 4 Nosotros La pelea Con Digamos De la producción Con la demanda Es extremadamente Desigual Vos tenés Que un comprador Digamos Uno de los más famosos Es Philly Morris Philly Morris Hoy factura Prácticamente Lo que debe estar Digamos Del PBI De varios Países chicos Y está metido En todo el mundo Y nosotros No tenemos Como la soja O como el trigo O como el maíz Un mercado Arbitral Donde se va Y la oferta Y la demanda Te va Poniendo un precio Pizarra Un precio base O sea Entonces En ese momento Que es lo que se hizo Con el fondo especial Del tabaco En realidad Es una especie De precio diferido Que está dispuesto Entre comillas Ya me lo vas a decir Que está dispuesto El fumador A pagar Por ese paquete De cigarrillos Para mantener Para mantener La calidad Que tiene Yo creo Que aquí Varios son fumadores Y deben haber tenido La oportunidad De fumar Una marca En específica Esa La más común De los caballitos Y cuando uno Si fuma Un cigarrillo Argentino De esa misma marca Un brasilero O un americano O un europeo Tiene un gusto Totalmente distinto ¿Por qué? Porque las condiciones Climáticas Nuestras Hacen de que Nuestro tabaco Sea Tenga mucha mayor Cantidad de azúcares Digamos Un tipo de azúcar Que lo hace Mejor Palatable Más rico Al tabaco Pero y a la hora De poner Su producto En el mercado No tendría Que tener Otro valor Sin la necesidad Yo Vuelvo a insistir Con el fondo Del tabaco Porque A ver Lo hablamos Un montón de veces Lo del transporte Hablamos Vivimos hablando Del tema del transporte Decir Che Si no Te cierran los números Empresario Cerrá La empresa Y dedicate A hacer otra cosa Lo mismo Voy a esto Y así Son los dueños De la tierra Tienen la posibilidad De hacer Un replanteo Muchos son Hay muchos Arrendatarios El 70% Del productor Tabacalero Es arrendatario Claro Pero vos Como empresario Tomás la decisión De arrendar Para producir Si Mira Yo debo ser Uno de los productores Más diversificados Que hay No es por alabarme Pero hay de todo Pero te vemos Pero hay de todo Y este Es el mismo planteo Que nos hacen Nosotros La gente De la pampa húmeda O sea Vos cuando Tienes unas condiciones Climáticas En el suelo Donde yo puedo decir Hoy hago trigo Mañana hago soja Paso mañana Hago maíz O sea Para ellos Es muy fácil Cambiar de actividad Porque prácticamente Con el mismo tractor Y con la misma Sembradora Y con la misma Cosechadora Vos haces Un montón De otros cultivos E incluso Tienes hasta Armada Un área de servicio Muy grande Que ni siquiera Si querés No sos propietario De la tierra Nada más Es más Te sos arrendatario Y te haces todo Con servicio Nosotros tenemos Una estructura Primero De tenencia De tierra Muy chica La mayoría Las fincas promedio Del valle Digamos De los pericos De que están hoy rondando No pasan De las 30 hectáreas Y tenemos Unos suelos Bastante complicados Porque tenemos Mucha piedra Si bien hoy Incipientemente Está volviendo La El cultivo De la vid Que Bueno Mi abuelo Cuando Cuando llegaron acá Este Todos tenían viñera Y tenían bodega Y bueno Ahora recién Se está volviendo Hubo una ley Te acordás Bueno Lo que hace este país Hubo una ley Donde erradicó Todos los viñedos Este Dejaron Mendoza Un poquito En San Juan Porque ya pelearon Y la verdad Que los salteños Como siempre Defendiendo bastante Sus cosas Defendieron Cafayate Pero el resto Pero el resto Pero el resto del país Donde había Ubalas Tuvimos que arrancar Y se quemaron Los viñedos En ese momento Tuvimos la suerte O tuvieron la suerte De que Apareció el tabaco Como cultivo salvador Y realmente Vos tenés Vos tenés una compañía De seguros Tenemos Que nos da Un seguro agrícola Tenemos una cooperativa Que anda Los ponchazos Mal Bien Pero por lo menos Nos ayuda A comercializar Nuestro producto No te olvides Que el 99 Bueno El 95% Del tabaco De Jujuy Se exporta Que le seguimos Dando a la provincia Casi más de 300 millones De dólares De exportación Que hoy Parece poco Pero es lo mismo Que Que consume Un poquito menos De lo que consume Importamos de pollo Digamos Para comer Por lo menos Compensamos la balanza Esa De que importamos Pollo Para comer Por lo menos La pagamos Con el tabaco Y realmente Hemos probado Un montón de cosas El tema De los duraznos Como te decía Está volviendo El tema De la vid Está volviendo Otro tipo De frutales Y es muy complicado Reemplazarlo Es muy complicado Reemplazarlo Y sobre todo En cultivos Que no No solamente Sean Te den Un alto valor Digamos De venta Por hectárea Para que En esa pequeña Superficie Vos podan Ser rentable Sino que También Contenga La cantidad De manos De obra Que nosotros Contenemos Porque la mayoría De los campos Tenemos muchos Obreros De muchos años Y cualquier productor Hoy que tenga Que salir De la actividad A indemnizar Esa gente Directamente Queda en la calle Así que Es un tema Complejo Es un tema Complejo Nosotros Se llegó A esa Esa solución Digamos De que En realidad Lo tomamos Al fondo Como El fondo Es una parte Del precio Del paquete De cigarrillos Que nos llega A los productores De forma Deferida O sea Es una parte Del precio Del tabaco Que está dispuesto Si lo pagamos Los consumidores En realidad En realidad Hoy el paquete De cigarrillos Tiene un 80% De impuestos Tiene un 80% De impuestos De ese 80% Un 7% Del fondo Del fondo Que también Hay un problema Bastante serio Con ese tema Porque a pesar De que aumenta El consumo Y aumenta El precio El fondo Para el productor Se viene Disminuyendo Cada vez más Porque en su momento Se hizo una ley Que no la tenemos Nosotros Creo que lo tienen Los cigarrillos Y el litio Donde vos Tributas En base A una declaración Jurada O sea Vos venís Y decís Señores de la FIP Yo vendí 10 paquetes De cigarrillos Y no te controlan Cualquiera De los que estamos Acá Tenemos que hacer 25.000 papeles Para demostrar Que hemos Vendido Cómo hemos vendido De dónde hemos sacado Cómo hemos hecho Estos muchachos Hacen Directamente Una declaración Jurada Lo mismo está pasando Con el litio En Jujuy Y tributan En base a eso Y cada vez La declaración Y jurada De los muchachos Es menor Entonces Entonces a nosotros Hoy En realidad En valores En valores Reales El fondo especial Del tabaco Cada vez Nos significa menos ¿Qué es lo que Le preocupa hoy Ahora con este Cambio de gobierno? Lo que nos preocupa Con este cambio De gobierno Es lo que te decía Al principio De que realmente Hasta que las autoridades Entiendan Y vean Y sepan Cómo es el funcionamiento La demora Que se va a llegar Que vamos a tener En que lleguen Los fondos En lo que Si estamos Pero totalmente De acuerdo Los productores Con este nuevo gobierno Es que se haga Una auditoría Exhaustiva Del uso De los fondos Del fondo especial Del tabaco Porque sabemos De que en muchas provincias En muchas provincias Tabacaleras Se hace cualquier cosa Con fondos Que son de destino Específico Que son para los productores Entonces después Se van Quedando en el camino Digamos No es como hacer gárgara Uno que no quiera Siempre va tragando Alguito Y las provincias Van quedándose Con gran parte De los recursos Y eso No tiene que pasar más Guillermo Volviendo con respecto A esto La convergencia O transformación Que les pedían Recuerdo cuando Salió todo esto De canabas Que les pedían A los productores Tabacaleros Que miren Ampliquen su mirada ¿Cómo quedó eso? Y la verdad Que fue La verdad Que fue Como ha hecho Un montón de cosas De este gobierno Este gobierno Que se fue No sé Si será la continuidad De Carlos Adir Espero que cambie Lo que hacía Era grandes anuncios Con grandes ideas Y no se concretaba nada A nosotros Nos decían Miren el cannabis Que más quisiera yo Cambiar de cultivo Un cultivo Que me dé Que tiene Una proyección Digamos De futuro Mucho más grande Que puedo llegar A tener mucho mayor Ingreso por hectárea Ahora ¿Con quién hablo Para hacer cannabis? ¿A quién le pido? ¿O soy empleado De Gastón? Porque esa es la realidad O sea Seamos sinceros ¿Cuál es la estructura legal Para que yo pueda ser Como productor Productor de cannabis? ¿Quién me da la planta? ¿Quién me da la semilla? ¿Quién me controla? Ya sé quién me lo compra O quién me lo compraría Ahora ¿Dónde está la estructura legal Para que yo la haga Si nunca la abrieron? O sea Fue toda una expresión De deseo Y terminan siendo ellos Los productores Lo mismo que ahora Vos te enterás De que el gobierno Lanza Un plan Para hacer 65 68 Invernaderos Que lo van a hacer ellos Que lo van a manejar ellos Que van a hacer Una planta de acopio Una planta de proceso Y una feria Che ¿No era mejor Que nos llamen A los productores Nos digan Che Que a ver ¿Quiénes son estos productores Que en vino Que venimos de año Que sabemos producir ¿No quería hacer un invernadero? O sea Para mí Toda la economía Y todas las empresas Que ha hecho El gobierno De Gerardo Morales Y lo voy a decir Con todas las letras Son empresas soviéticas Es una economía soviética Entonces Todas las empresas estatales Con una gran burocracia Donde nos ponemos A fabricar agua Agua saborizada Donde ahora vamos a tener agua Que se usa con Canava Donde Canava Lo maneja únicamente Una empresa estatal Con un mega directorio Con mega sueldo Ahora vamos a tener Una mega empresa Que haga invernadero Para hacer verdura Que también va a tener un mega directorio Con una mega estructura Muchachos Es una estructura soviética Cuando uno lo ve Es una estructura soviética Dejemos de tener Empresas estatales Para darle trabajo A los parientes A los amigos A los novios A los amantes O a todo lo demás Entonces Nosotros Por ahí Yo entiendo Lo que dice Mara Con el tema Del fondo especial Del tabaco Y que es verdad Y que es difícil Para nosotros cambiar Y que lo ideal Sería que directamente Nosotros podamos Cobrar un precio lleno Al momento de la venta Y no estar dependiendo De un porcentaje Del precio Del cigarrillo Desgraciadamente Como te decía No tenemos Un mercado Que sea Un mercado desregulado Donde yo pueda tener Igualdad de condiciones Entre el productor Y el que me compra Para vender O sea Yo produco Fruta y hortaliza Yo sé que Si hay mucha papa En el mercado El precio va a bajar Si hay poca papa El precio va a subir Pero Pero está Relativamente A pesar de Toda la interferencia Que hay en esos mercados Hay un precio de mercado Porque hay una oferta Y hay una demanda Y hay una oferta Muy atomizada Y también una demanda Muy atomizada La concentración Que hacen Las compañías tabacaleras Es demasiado grande O sea Nosotros ir A pelear Un precio Por ejemplo Con el monopolio chino Y estamos totalmente En inferioridad De condiciones Cuando China Ya viene Captando O cooptando A nuestros competidores O sea A nosotros El competidor Que teníamos directo Era Zimbabue Que hacía 300 millones de kilos Hoy Esos 300 millones de kilos Lo hacen Los chinos En Zimbabue Para ellos Entonces Es muy difícil Para nosotros Competir con algo así Guillermo Seguramente Vamos a tener Otra oportunidad Para charlar Y calculo yo también Que va a tener Que haber un trabajo A través del gobierno La provincia Porque cuando son Intereses puntuales De la economía Regional Y seguramente Cuando ya se conozcan Las autoridades A nivel nacional Tendremos Alguna novedad Te agradecemos Mucho La visita Y por supuesto La puerta siempre Abierta Del programa Gracias Disculpen la Vimencia A veces No, está bien Nos gusta Nos gusta eso Pero está bueno Está bueno que defiendan Lo suyo Cada uno Nosotros hacemos lo mismo Aquí Charlamos con Guillermo Berardi Ingeniero agrónomo Y empresario Hoy hablando Del sector tabacalero En la provincia de Jujuy